Hoy es viernes 13 de mayo del 2016 con los solos dos en punto de la tarde y conocemos el primer número ganador de Pega 3. Y este es el 48, segundo número, muchísima suerte, 65, tercer número, ganador, 64, repito, 48, 65 y 64. Y ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados, así que todos muy atentos, conocemos el primer dígito y este es el 9, segundo dígito. 7, primer número premiado, 97, a continuación el segundo número ganador, su primer dígito, 0, segundo dígito. Muy atentos porque este es el 2, segundo número premiado, 0, 2, repito, 97 y 0, 2. Y ahora sí, mis señores, preparen todos sus boletitos porque juntos haremos de sus sueños una realidad con la jugada diaria más uno. Conocemos el primer dígito y este es el 3, segundo dígito, 9. El número ganador de la diaria es el 39 con su símbolo de sueños, jabón. En el cuadro del cuerpo está representado por el hombro izquierdo, carta astrológica, cáncer. Otros números que le relacionan son el 94 y el 95. A continuación vamos a conocer el número ganador para diaria más uno. Y este es el 8, repito, el número ganador de la diaria para esta tarde es el 39 con su símbolo de sueños, jabón. Y el número ganador para diaria más uno es el 8. Muchas felicidades, muy buenas tardes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.